Reduce 2x cuadrado más 4 más x cubo menos 6x más 2x cuadrado menos 4. Para reducir un polinomio hay que ordenarlo según el grado de los monomios. Primero pongo x cubo, luego pongo 2x cuadrado. 2x cuadrado no es mala idea ir señalando, ticando lo que vamos poniendo para que no se nos quede ninguno. Luego menos 6x que tiene grado 1 y luego 4 y menos 4. Y luego opero en los que son semejantes. x cubo se queda solito, pongo x cubo. 2x cuadrado más 2x cuadrado es 4x cuadrado. Menos 6x también está solito y 4 menos 4 es 0. 5x cubo menos 1 menos x más x cubo menos 6x cuadrado menos x cuadrado más 4. Esto sería, primero los ordeno. 5x cubo más x cubo, los tico. Busco x cuadrado, aquí hay. Menos 6x cuadrado menos x cuadrado, los tico. Luego tengo menos x, los tico y luego tengo menos 1 más 4. Y opero en los que son semejantes. Entonces, 5 cubo más x cubo, 6x cubo. Menos 6x cuadrado menos x cuadrado menos 7x cuadrado. Menos x está solito y menos 1 más 4 es 3.